hola qué tal bienvenidos a dupso news esta es la primera nota de la cual ya se ha hablado es un par de días desde que salió en varios medios de comunicación y en redes sociales la imagen nos muestra henry cabell en su papel de superman en la que supuestamente sería su secuela pero todo indica ser algo aparte esta sería una nueva imagen oficial de batman de superman ya los dioses bienvenidos a dupso news con ustedes darco galaxy y richie bueno qué tal amigos de dupso news este pues vamos a empezar con lo que es nuestro primer podcast vamos a comentar sobre lo que hace unos par de días salió la imagen de henry cabell ya como embestido en su traje de superman para lo que es esta nueva película batman v superman down justice pero antes de comenzar vamos a presentar aquí a la gente que me va a acompañar en este primer dupso news este mi querido kevin cómo estás bien buenas noches aquí estamos listos más que impuestos para discutir de la nueva imagen que acaba de dar a conocer hace unos días a través de un twitter warner brother de pues de henry cabell en medio de una una tormenta con el nuevo traje de el hombre de acero pues sí este vamos a comentar que no hay tantos cambios como esperábamos realmente a las expectativas que nos había dado saque snyder sobre un cambio drástico pues no lo hemos visto pero bueno ahorita lo checamos todo eso mi querido que alexis cómo andamos muy bien muy bien richie aquí estamos este cuestionando también las nuevas apariencias que nos muestra ahora este nuevo bueno nitano superman pero igual este traje si bien bueno en parte si bien un poco cambiado más que nada de la estética de por ejemplo de el logotipo de la s pero siento que es más físico el cambio del personaje si se fijan aquí se ve un superman un poco más maduro este pero igual queda bien este por ejemplo lo estamos comparando con otras historietas por ejemplo la de dark navy tus de frank miller y si se fijan si queda un estilo un poco más de un superman maduro de lo que se es algo más que un cambio físico y bueno aquí se va también el caso de ben affleck en un futuro pero igual yo siento que es más cambio físico que un cambio de traje queriendo yo yo pienso y queriendo tomar saque snyder tal vez esa esa o borrar toda esa inmadurez que probablemente vimos en superman en en humanos vestidos y bueno pues lo sobre los ya comentados desastres y aquí se pretende ver un superman pues ya más maduro y uniéndose con un este bruce wayne y pero bueno vamos aquí al punto al que nos al que nos trae ahora está este día qué opinan este de este traje que saque snyder había comentado que iba a haber algunos cambios pero si están conformes con los ligeritos cambios que se hicieron el querido arco pues para empezar yo sí estoy conforme desde que apareció en man of steel porque esta esta imagen que teníamos nosotros al ver al escuchar la palabra superman era imaginarnos un traje pues con la ropa interior de fuera y yo creo que eso eso ha sido un acierto que ha tenido saque snyder a lo largo de esta película y que también va a aparecer en la nueva algo muy criticado y hay quienes si estuvieron de acuerdo con todo con todo lo que pasó en el hombre de acero hay algunos fans fans de jueves colorado que no aceptaron pues ese drástico cambio que hubo con superman bueno qué tal a tica alexis que que estos ligeritos cambios tal vez en el cinturón ya podemos ver la s ya más remarcada en en dorado podemos ver inclusive en los gestos en lo que me parece es gotam a reacciones al verlo pues como te había comentado este siento que fue más un cambio físico la verdad yo esperaba un poco más pero a fin de cuentas está quedando bien siento que es más por ejemplo ya ven que ahorita está muy de moda este el tema de los nuevos 52 siento que se está pegando más a ese traje pero la estética se está pegando más un poco a la de Frank Miller a la de Dark Knight Redoombs la verdad a mí me pareció pues bien este no me quejo de hecho a comparación del traje de de Ben Affleck eh bueno si me si me excepcionó un poco este traje de superman porque no hubo la gran relevancia pero a fin de cuentas es un es una es un buen es un buen para el personaje ahora este una pregunta dejando de fuera el fanatismo pues que tenemos de de superman y lo que esperamos ver en en el cine como aficionados neutralmente hablando del cine ustedes sienten esas esa emoción esas ganas de de que el proyecto realmente está siendo llevado por buen camino pues para empezar yo creo que como una persona que le gusta ir al cine yo pienso que en ese aspecto no va a quedar mal porque tiene presupuesto tiene todo el apoyo de la producción y yo pienso que si va a ser una película en ese sentido una película palomera más sin embargo en el argumento yo es donde pienso es donde van a empezar los temas de polémica y algo algo realmente este analizar pues porque se criticó mucho el guión de manos de steel sobre esos huecos que deja se dejaban tal vez esa esa es buscando esa profundidad que ya habíamos conocido por ejemplo claro las cuestiones son divididas pues pero muchos esperábamos no por a lo mejor por el que cristo fernola estuviera involucrado en el proyecto este tal vez esperamos esa ese boom pero igual a mí me gustó el hombre de acero tal vez no fue lo que yo esperaba al salir pero me gustó entonces todo lo que se está generando en torno a esta película esperemos de frutos y que alexis es de una pregunta rápida decir este fuera de tema todo lo que ha salido del ex luto que que te da a tu opinión bueno sobre el actor este siento que james este yo la verdad la comparación de muchos siento que no está apto ahorita para el personaje si hubiera preferido por ejemplo no sé brain carson matt weaver pero la verdad este aquí por ejemplo en el caso de hip leyer comparando siento que puede que aún sí o no en cuanto a aceptación de los fans pero yo bueno digo una opinión más más como fan este si si le mete leña el personaje este si lo puede sacar lo hizo hip leyer lo que darco y ahora quedaste conforme con el primer aspecto de de batman de ben affleck pues yo siempre he sido de la idea de que la persona cualquier actor merece el beneficio de la duda o ya lo mencionaba que alexis mucha gente cuando se dio a conocer que el nuevo joker o el guasón iba a ser hit leyer pues los fans los fans no lo no lo querían y mucho menos después de la película que había hecho de esta de la montaña exactamente el secreto en la montaña pero le dio la oportunidad y ahora pues yo creo que ya mucha gente ya no se acuerda de jack nicholson igualmente no te estoy diciendo que ben affleck vaya a ser el mejor batman pero yo creo que si merece su oportunidad si eso ya lo lo habíamos comentado pues inclusive sucedió lo mismo con nanny haraway en el papel de selena kyle y bueno esta película tiene podemos seguir y seguir hablando por horas y pero bueno para finalizar este que es lo que esperan de de batman v superman down of justice bueno yo pienso que de esta película se esperan más cosas de superman en lo que a mí respecta porque es una es como una secuela como tú dices no se llenaron muchos huecos por ejemplo pues no se habla de lex luthor inclusive en la parte del soundtrack nunca escuchamos la tan icónica canción esta de de john williams me parece pues sí pero bueno eso ya se había comentado pues sac snyder quería cambiar un poco esa imagen que se tenía desde este superman de christopher reeve y reinventarlo pues pero bueno si este obviamente crecimos con esa canción y pues nos da varios recuerdos pero bueno esperemos un buen proyecto de mi parte yo creo que es un proyecto que ambicioso pero que el hacia donde se ve deberían enfocar sería el guión y con eso yo me sentiría más tranquilo que alexis que esperas de batman v superman down of justice bueno al igual que varios fans este yo en un principio lo quise ver por nolan en un principio como les había comentado hace un año de hecho se me cuestionó mucho esa palabra que tomé pero la verdad este siento que la gente va a seguir más al personaje que al director que al actor pero la película tiene mucho argumento para que quede muy bien aquí lo único malo que puede afectarle o es el guión o es el box office pero yo siento que la película si tiene un buen guión si la si la hace algo que promete y yo creo que ayuda por ejemplo a david s goyer que el que escribió algo está involucrado también en batman v superman de hecho reescribió el guión entonces eso hace pensar que tal vez podamos ver alguna más una profundidad más este más exacta en la historia pero esperemos que que la película llene nuestras expectativas guste a los fans y pues chicos prepárense para la tormenta de arena que va a haber aquí en los comentarios en youtube bueno que que saquen su mejor repertorio y estamos listos para leerlos ok perfecto pues a todos los que nos escuchen en este primer podcast de de dupso news estén atentos vamos a tener más vamos a tratar de que se alarguen un poquito más vamos a tratar de que otros compañeros también se se nos una más gente del staff de dupso y pues bueno aquí hay mucha tela de dónde cortar y bueno pues este mis queridos compañeros de dupso pues nos estamos viendo en la próxima dupso news nos vemos es que cuando más viejo es a tiempo plan y es que yo soy un extraterrestre sí exacto ya puedo doblarlo dos veces se redobló otra vez la película jeremy irons lolita con otro director y la vuelvo a hacer qué te dice si te lo dan tres veces y eso me encantó